Hola, hola mis amores, buenos días. ¿Cómo están? Oigan, ¿quién se robó la primavera de aquí, de donde yo vivo? Está hasta brisando el día de hoy. Ya fui a dejar al niño a la escuela, me tomé mi café, pero estaba hablando con mi amiga. Estábamos platicando por las graduaciones, que ya vienen. ¿Y qué creen? ¿Belito está arrancando, papacito? Y el día está, Dios mío, mis chicas, no hay sol, no hay nada. Así que la primavera no ha llegado. Bueno, espero que esta semana, creo que esta semana no, esta semana va a estar, las máximas van a ser 70. Así que está fresquito. Así que mis amores, vamos a disfrutar este clima, clima oscurito, ni modo. Todavía no he hecho ni mi cama, miren mis flores, aquí están, del día de las madres. ¿Saben lo que voy a hacer? Arreglar este arreglo, quitarle las flores que están maltratadas. Este es mi arreglo del 10 de mayo. Así que voy a tratar de limpiarlo aquí. Y voy a hacer un poquito de limpieza para calentar el cuerpo, porque el cuerpo está frío. El cuerpo está frío, porque ustedes saben, hoy está muy fresquito. No he hecho ni mi cama, mis chicas y chicos. Voy a lavar también. Y voy a preparar todo para decorar el día de mañana. Mañana decoro esta casa y a cambiar toda la decoración. Que, por cierto, compré cortinas nuevas. Déjenme se las muestro, el chisme caliente. Compramos cortinas nuevas, aquí están. Llegaron. Y como yo voy a decorar en azul, miren, aquí tengo todos los colores azules. Quiero apuntar toda mi decoración, que voy a utilizar para mañana. Y ya tener todo listo, para no andar, este... Ay, Dios mío. No andar buscando, así arreglo todo. Miren. Ya les había mostrado que tengo estas bolitas azules. Luego también tengo esta guirnalda. Y compré cortinas, que no sé si ponerlas hoy con ustedes o las pongo mañana. Yo creo que hoy con ustedes. Oh, ¿se recuerdan? Les hice un video en mi otro canal, donde les mostré, miren, estas fundas. Combinan todo bien bonito con el azul, vean. Todo azulito, con la guirnalda también. Vean esto. Ay, no quiero quebrar este jarrón, Dios lo quiera. Me encanta. Entonces, miren, las cortinas son azules. Me llegaron hace como dos días. Pero estas están bien bonitas, estas fundas. Mis chicas, ya quiero decorar. Para que le demos un cambiecito. Voy a decorar toda la casa completita en un solo video. Porque como ustedes saben, yo pongo bien poquita decoración. Y la verdad también, para estar invirtiendo tanto dinero en decoración, no tan conviene. No conviene, la verdad, porque en el otro canal les he platicado que realmente lo tengo nada más por las colaboraciones. Si no, pues ya no pusiera nada en ese canal. Porque no me da nada de ganancias. Y a veces que dedico videos allá para no ganar nada y mejor me quedo aquí. Yo sé que muchas de ustedes me empezaron a seguir por los videos de decoración y todo. Mi canal no sé qué pasó que de repente, pum, bajaron las ganancias horribles y no sé, se estancó y no sé qué pasaría. Así pasa con algunos canales y en el mío pues desgraciadamente pasó. Y este no, mis chicas. Yo aquí en este canal, yo de aquí, de este solo canal, gracias a Dios y gracias a todas ustedes por su cariño. Sus vistas que me dan, sus comentarios y todo. Este canal está súper bien. Este, en la cuestión de monetización, yo aquí estoy bien. Yo no me quejo y le agradezco muchísimo a Dios a ustedes. Pero en el otro, por más que ponga de cualquier video, o sea, de limpieza, decoración, la ganancia es nada. O sea, una cosa. Pero bueno, vamos a seguirle. Miren las cortinas, mis chicas y chicos. Son estas azul, pero no son oscuras. Son este, claritas así. Pero les digo, las ponemos hoy. Yo creo que voy a hacer mi cama y regresamos ya que limpie la casa y sirve que estas las lavo. Apenas las lavé, lavé las fundas y todo. Quiero también limpiar la orilla del sofá. Siempre me gusta esta orillita porque como se suben los animalitos, me gusta estarle limpiando constantemente con un líquido que se llama Follex. Les voy a dejar aquí otra, les enseño el líquido. Pero vean, estas son de las delgaditas, no son gruesas. Así que no me van a tapar la vista. Vamos a tener el azul de las cortinas. Ahí va a quedar la casa bien bonita. Y luego no sé si sepan. Pero, oh, aquí les mostré el... Oh, pues sí, el video, el espejo fue aquí. Compré un espejo grandotote. Grandotote que me ha encantado, me ha encantado. El otro a lo mejor se lo quede mi hermana ya que mi hermana anda buscando su casita, su trailita también o un amobujón como la mía. Y ojalá Dios quiere la víctima que se le dé. Ay, le pido a Dios que se le dé ese regalo a mi hermana. Le estamos pidiendo mucho a Dios que se le conceda a mi hermanita tener su casita. Ojalá Dios quiera que Dios le dé. Miren, miren, ya traje los jarrones. Si ven los jarrones, todo esto de azul. Bueno, estos jarrones son para la decoración. Pero mi espejo, si no han visto el video, les mostré. Este fue mi regalo del Día de las Madres. Es un espejo súper grande, mis chicas. Miren aquí hasta donde yo llego y el espejo está hasta allá. Está grandote, casi llega al final de la pared. Si se fijan el espacio que hay entre la pared y el techo. Pero vean qué hermoso. Se ve oscuro, no se ve bonito porque ahorita está oscuro. Así que yo creo que al ratito vamos a poner las cortinas. Sirve que si están arrugaditas las plancho. Y ustedes me acompañan y ahorita, y así ustedes me ayudan a decidir si las dejamos o dejamos las blancas. Porque ya ven que siempre tengo estas blancas. Pero dije, para darle un cambiecito en color azul. Y la verdad que me salieron súper económicas. Me salieron bien baratas. Les voy a dejar el enlace porque este, no son, son de las largas. Pero no son muy anchas. Y aparte no tienen el arito de metal este como estas. No son así, son sencillitas. De esas que nada más van a ir metiditas. Voy a acomodar de una vez los cojines. Quisiera encender mi velita, pero no porque está Maylito. Y me la vaya a tirar, ni Dios lo quiera. ¿Verdad, Maylito? Miren, este líquido es buenísimo para las manchas de las telas. Con este limpio las sillas. En esta orilla del sofá siempre es la que más se me ensucia. Déjenme les muestro aquí esta orillita de aquí porque de aquí se sube Maylo, se sube Maylito. Entonces, lo demás está limpio. Pero aquí esto siempre estoy limpiándole constantemente por lo mismo de que se me mancha y siempre está ahí. Me siento como que le veo la mancha y dije, voy a quitarlo. No es como manchado, sino que es mugre, literal. Y estoy esperando que estén los días buenos. Bueno, tengo una maquinita de esas que es para lavar el sofá, pero no la he ocupado por lo mismo de que ya ven que no ha asado. Estuvieron los días, unos días bonitos, sí, así con solecito caliente y no se me ocurrió lavarlo. Ahora que quiero lavarlo, el sol no está. Pero bueno, vamos a limpiarles. Nada más lo vamos a dejar un rato concentrado y ya de ahí lo limpio. No quiero llevar este cartón, lo voy a poner para allá para limpiar los jarrones y ya tenerlos listos. O de hecho, a lo mejor más tarde, lo que voy a hacer es ya dejar todo arreglado. Así ya dejo todo listo y no me da trabajo a la hora de decorar. Ya tengo todo planeado, todo bonito. Nada más en un ratito voy a poner las cortinas para que ya así se queden bonitas, listas. Ahí está. Aquí también tiene una manchita, la voy a dejar que se concentre y ahorita vuelvo a limpiarle. ¡Suscríbete al canal! Estaba arreglando mi ropa y de una vez saqué esto para donar. Déjenme les muestro de una vez algunas cositas, no muchas. Miren, saqué estos shorts. Estos me quedan un poquito grandes. Son adidas, son para correr y todo, pero no me los he puesto. Hace mucho tiempo que los tengo y no me los he puesto. Así que este también, esta es una pijama. La blusita me parece que es una blanca, es así me la pongo, pero esta pijama ya tiene que no me la pongo, mis chicas. Y está ahí, está ahí, está buena, miren. Está bien buena, está bonita, pero pues no me la pongo para aquí tenerla. Esta otra bufanda, me recuerdo creo la última vez que me la puse hace como dos años o un año y medio. Casi ya últimamente no uso muchas bufandas. Me gustó mucho y esta la compré a mí me parece que en Kohl. Me costó un poquito carita, pero dije, ay Dios mío, nada más ahí la tengo y nada más por tenerla mejor a otra gente que la use. Esta otra, esta no creo que le guste a mi hermana, le voy a preguntar. Pero esta sí, esta sí yo creo que le va a gustar a mi hermana. Esta es bien bonita. Miren, este color, pero de nuevo no me la pongo. También estos leggings, miren, tengo este par de leggings. Este también no me lo he puesto, me he puesto mucho ya los de hacer ejercicio. Este otro también. Así que estos dos se van. Esta gorrita la compramos en Disneyland hace años. Pero creo que se la compré a Christian. Es una gorrita Nike y la compramos ahí en Disneyland un año que fuimos. El otro ya se la puso, no le queda, no le queda a Daniel. Yo no uso casi gorras, así que miren, no me la pongo. Esta a lo mejor la deje para mi sobrina, le voy a decir a mi hermano si quiere venir. Esta chamarra me la acabo de poner apenas, pero siento como que me queda muy grande. Esta, no sé si me la vieron en un video. Me gustan las mangas porque de aquí se estiran. Me encanta este color, este verde militar. Pero honestamente, si me la he puesto unas dos veces, han sido muchas. Así que digo, ay no, la voy a regalar mejor. Tengo estos shorts también que me quedan apretados, mis chicas, me quedan chiquitos. Estos también se van. Vean, ¿qué más traigo por aquí? O también estos otros pantalones de hacer ejercicio. No me gusta cómo me quedan. Así que se va. ¿Qué más tengo? Esta playerita también, siento como que me queda grande. Esta también se va. Y, ¿qué más traigo aquí? Oh, creo que es esto. Este es un cobre así como de batita. También se va. Así que ya saqué cositas. Yo sí siempre le hago. Por ejemplo, voy arreglando, arreglé el clóset ahorita. Ya también toda la ropa, vean acá. Ya nada más me quedan ahí las puras toallas que acomode. Y unos, este, de esos, de unas fundas. Pero ya toda la ropa ya está arreglada. Y me puse a sacar. Dije, voy a revisar. A ver qué es lo que tengo. Que no estoy ocupando ahorita. Y no porque no lo ocupe ahorita. Sino que son cosas que realmente no me pongo seguido. O ya no me gusta cómo se me ven. Todo eso. Y siempre me gusta estar sacando. Porque ven que mi clóset es bien pequeño. Y además hay ropa que, por ejemplo, yo me pongo bien seguido. Como este suéter. Me lo regaló Cristian hace como unos cuatro años, creo. Y cómo me gusta este suétercito. Y aunque está viejo, pero me lo vuelvo y me lo pongo y me lo pongo. Y de eso se trata la ropa que tienes. En donde sea. Sea tu clóset grande o pequeño. Pero las cosas que tú siempre usas. Es lo importante que darte. Lo demás para mí, ¿verdad? Siento que no. Y yo, como esta ropa, yo la regalo. Por ejemplo, muchas cosas. Se las regalo a mis sobrinas. Y a mi hermana. Casi no mucho. Porque no somos de la misma talla. Pero, por ejemplo, como las bufandas, sí. Porque ella sí usa bufanda en el tiempo del frío. Aunque tiene un montón. Pero tengo mis sobrinas, las hijas de mi hermano. Que ya están creciendo. Ya se están haciendo muchachitas. Así que a ellas les gusta. Luego las niñas, pues, tienen una todavía chiquita. Que les puede gustar la gorrita y cosas así. Y nada más le... Cuando le toca trabajar a mi hermano para acá estar. Le digo, pasa, tengo cositas. Y ya le doy su ropita. Y, por ejemplo, como hay cosas que definitivamente yo las llevo a donar a la tienda de segunda. La verdad. Yo voy y las dono a la tienda de segunda. Y digo, me quito este peso de aquí. Porque también tener tanta cosa, mis chicas, es nada más darle al cerebro más trabajo y más cansancio emocional. Porque ves el montón de cosas. El tiradero. Ay, no. Al menos a mí me desespera. También ahorita me puse a arreglar todos mis bolsos. Ya están todos arregladitos. Y ahora me voy a guardar ahorita lo que son las toallas. Y listo. Este cuarto ya se queda limpio. Miren, arreglé todo aquí también. Desocupé todo. Arreglé ahí los pantalones. Todo anduve revisando. Me falta arreglar este closet bien. Pero está por lo menos ordenado. Necesito revisar aquí perfumes, todo eso. Pero con calma, con calma. También estoy lavando. En fin, estamos haciendo de todo. Estamos activos hoy. Saben que el otro día mi esposo estaba arreglando un carro. No arreglándolo. Sino revisándolo más bien. Y ensució este short, miren. Bien, de aquí lo manchó. No sé si alcanzan a ver la mancha. Le puse este, el folex. Para dejarlo reposar. Aquí lo voy a dejar un buen rato. Y ya como unos 10 minutos vengo. Lo limpio y lo voy a poner a lavar. Para que de una vez se le quite la mancha. También el short es buenísimo. Miren, ¿ya te quiere salir, mamá? ¿Quieres salirte, macho? ¿Quieres salirte? ¿Quieres ir afuera? ¿Sí? Mírenla. Ay, mírenla. A ver. Ella ahí se pone en la puerta cuando quiere salir. Y ahí viene Mailito. Usted no puede salir, señor. Mírenlo. Mailito también. Y Mailito. ¿Todos quieren salir? Mírenlo, mírenlo. Mailo, mailo. Tú no puedes salir, papacito. Tú no puedes salir. Nada más, Claude. Ella la voy a sacar. Bye, mamá. Bye, Claudia. Ahorita se meten un ratito más. No. Y ahí. Mírenlo. Mírenlo. Ya la Chloe está sana. Aquí se le mira. Venga, oye. Ay, pero ¿cuándo va a pararse? Espérate. Espérate, señorita. Miren, aquí tenía una raspadita. Aquí en este lado, no sé si se alcanzan a ver aquí No, no se va a dejar, yo la conozco Ven No, 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 no Ven, mira, la cámara Dile hola, chicas Ya está sanita Hola, chicas, dile hola, chicas ¿Qué pasa? La dramática de Chloe Ven, quería enseñarles que ya estás bien Ya te sanó aquí tú solita Ay, 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 Jesús bendito Si ni siquiera te duele, no seas exagerada Mírenla, miren Dios mío de mi corazón Qué cosa, Chloe Ay, Dios mío En mi vida no hay otra dramática como tú Jamás va a haber una dramática más que tú Aquí se le viene, a ver Aquí, como aquí a este lado Pero ni la toco Pero el chiste es que ya está bien Así que mis chicas y chicos, la Chloe Bendito sea Dios, ya está al 100 Ya anda normal Uh, pero no le toques la colita En su mente ya todavía está enferma Todavía está grave La mujer Nada que ver como estos niños ¿Verdad, papacita? ¿Verdad, mi corazón? Ay, mi niña, mi niña claramente I know you're strong You need to get yourself together Things still get better If you just believe it y es que rinco y yo creo que son los fondos son los que están casados chiquitas y chicos estoy cocinando unas cajitas de pollo y ahí está el arroz citó ya lo tengo aquí listo le voy a poner las verduras miren estas verduras ya las tengo picadas y congeladas pueden ver ahí se las vamos a poner le voy a poner todo y también tengo unos que acabo de picar ahorita y los voy a meter también a congelar estos son frescos el otro día les mostré un pazonador que compre en Costco que sabe me encantaron estas cajitas que me quedé con más ganas de preparar así que ahorita le voy a poner otra vez el mismo cocinador les voy a mostrar no sé si lo puedan encontrar en Costco todavía trasero de buscarlo en Amazon y no lo tenía mi chica entonces está aquí también es este de la marca Tinder dice ahí fajitas pero lo venden en polvo yo lo voy a comprar en polvo también no sé si será lo mismo honestamente de verdad que no sé si va a tener el mismo sabor pero lo que es así es una salsa pero le da un sabor tan rico a las fajitas que olvídense súper delicioso miren este le pongo nada más un buen de salsita ya vieron ahí no quiero ni que se me termine es más creo que hoy voy a ir a Costco porque no tengo leche si lo veo me voy a comprar unas dos o tres botellas para tenerlas guardadas porque estas expiran hasta el otro año me parece me miré que hasta 25 o sea que las puedo tener guardadas por una buena temporada y ahí pueden estar les digo que agarra un aroma riquísimo lo voy a tapar bien un buen rato creo que le quiero poner un poquito más de verduritas miren ya está nada más lo voy a tapar para que se le concentren todos los saborcitos del condimento y le apago en un ratito ahora sí mis chicas vamos a colocar las cortinas a ver qué tal se ven porque ya mañana que decore así si me gustan pues se quedan y si no me gustan pues las quitamos verdad así de fácil ya salió el sol ya salió el solecito ya se ve el sol bien bonito vénganse conmigo ahorita me dicen su punto de vista si quedan bonitas quedan feas que piensan las dejamos no las dejamos vamos a ver no las dejamos no las dejamos no las dejamos ok mis chicas y chicos así quedaron me vengo para acá a este lado a ver como que ahorita no tiene mucho sentido las cortinas azules porque no tengo la decoración completa pero siento que sí sí se ven bonitas déjenme les doy otra vista por acá a este lado siento que sí quedan ay es que sí el globo con demasiada festividad aquí miren están transparentitas las puedo cerrar pero yo nada más quiero como en la orilla también me gusta siempre que esté la ventana abierta ya les moví el globo para que aprecien mejor siento que ya que ponga todo se va a mirar más bonito pues lógico porque en la mesa pienso poner estos platitos miren ya va a ser como aquí la cortina y ya todas las este decoraciones los cojines también allá van a ser azules siento como que va a quedar más bonito mis chicas vean nada más así el contraste que hace ay Dios mío el contraste que hace aquí el azul con el blanco va a quedar bonito la vamos a dejar les digo para un cambiecito también para darles como a ustedes ideas frescura y así vean siento que va a quedar bonito y así con los platitos azules aquí pienso poner también un arreglito con color azul los tapetitos de la mesa y todo lógicamente que si fueran este de tela así oscura yo no me las quedo porque a mí no me gusta que se oscura la luz me encanta así pero vean esto se quedan mis chicas y chicos que piensan ustedes voy a poner las otras dos ahorita porque tengo que plancharlas están arrugaditas de aquí y voy a sacar mi este mi esa cosita para ay lo hubiera hecho antes de ponerlas verdad bueno pues ya están puestas ni modo así que ahí está vamos a poner las otras dos y así ya la casa se ve más en armonía pero mañana sin falta decoraré primero Dios toda la casita completa para que quede esto bien bonito ya está mi comida miren las fajitas ya están listas para comer y también arrocito rojo hice y acá tengo camarones con salchicha de esa picocita sopita también miren sopita con verduras y esta va a ser la cena de más tarde miren la diferencia tan bárbara que hacen los colores bueno quizás ustedes no lo perciben en la cámara pero realmente aquí en persona se ve súper oscuro no he cambiado esta pero pueden ver esta cómo se ve de hermoso blanco así que vean vamos a pensarlo si nos la dejamos o no pero estoy todavía como que sí como que no aquí también voy a estar cambiando esta lámpara esta la he utilizado ya este es el tercer año me parece voy a llevar esta a guardar nada más le quito lo de arriba y vamos a cambiar por esa azulita para darle como más los tonos ya yo pienso que cuando esté todo listo vamos a ver la diferencia ahorita como que todavía está como que sí como que no se va esta y vamos a poner esta esta cosita de la este de la lámpara tiene una manchita ahí se la vamos a quitar con este líquido no es que le arranca todas las manchitas que tenga bien bonito ahí también ve una se la vamos a quitar ya se le fue esta cosa es bien buena es mágica se le quita rapidito voy a poner a lavar mis cortinas porque no sé si realmente las voy a dejar se mira bien oscura la casa ay dios mío me gustó aquella al principio del comedor pero acá honestamente mis chicas y chicos se mira súper oscura la casa vean para que ustedes miren con sus propios ojos que a veces no es tanto que porque no quiere hacer cambio ni cambiar de cortina pero si ustedes estuvieran aquí miraran que la casa está súper oscura es una cosa que qué barbaridad miren esto se alcanza a ver ahí lógico porque está el solecito y todo pero aquí como el ambiente wow wow estoy tratando de arreglar todo miren traje este jarrón puse uno de los cojines para ver si me gusta como se ve creo que no chicas se ve muy oscuro muy diferente a como estoy acostumbrada a ver tanta luz miren esto ok mis amores aquí les muestro son las 2 de la tarde todavía no he ido a recoger al niño a la escuela pero les quiero mostrar cómo se ve de oscuro esta casa miren de aquí por lo regular siempre se ve aquí clarito cuando yo pongo la cámara en este ángulo ahí se ve todo lo claro por las ventanas es increíble cómo un color puede hacer tanta diferencia o no será porque a mí me gusta mucho el blanco me imagino pero hasta mi hijo vino y dice qué pasó aquí se ve todo bien raro le digo no te gusta dice más se ve bien oscura esta casa vean esto se oscurece bien feo esa es la razón que yo muchas veces les he explicado por qué no cambio de cortinas y no porque no las quiera comprar se los juro estas también económicas estas cortinas están súper baratas porque son este de esas delgaditas pero no se trata de lo que cuesta sino de cómo se mira la casa de diferente para mí en mi opinión verdad a ver si mañana este o si al rato las ya las quito porque ya puse a lavar las otras no me hallo mis chicas honestamente siento mucha oscuridad y a mí eso me deprime y me pone triste y lo importante es que aunque yo les hago videos para ustedes para que ustedes se den ideas y todo lo importante también que me sienta a gusto yo como les digo ahorita probablemente lo deje nada más para grabar el video mañana y terminando el video las quito inmediatamente porque para mí esto se me hace mucha oscuridad así que mis amores yo las veo mañana voy a recoger al niño a la escuela y mañana les cuento todo el chisme cómo quedó la decoración al final porque todavía faltan cositas aquí cositas allá que se hagan cambios para que todo sea coordinado así que las veo mañana cuéntenme qué les parece y no se pierdan el video que va a estar en el canal porque vamos a decorar la cocina también vamos a poner tonos azulitos y las veo el día de mañana las amo y adiós bye 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 adiós